La verdad que estuvimos ahí, perdimos la final por penales contra los locales, un muy buen equipo. Jugamos cinco partidos, el sábado fue determinante, jugamos la semifinal con complejo, un equipo bárbaro también de la Liga Belvillense. Terminamos invictos en el campeonato, íbamos por el BIC, el año pasado tuvimos la suerte de salir campeón. Y este año, bueno, los penales yo siempre digo, mucho más allá que depende de cada uno, pero es una lotería y le tocó la lotería para el equipo local, así, pero contento, orgulloso de mis compañeros. El pollo para el vecino armó un grupo bárbaro, una gente bárbara que hemos hecho entre todos, gente de todos lados, siete integrantes de Belvill, gente de Ordóñez, gente de Chazón. Así que, en sí, en definitiva, contento. Amargado en el fondo en ese momento porque se perdió la final, pero no es fácil llegar a una final y nosotros fuimos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Seguro que uno como jugador siempre quiere ganar, viste, pero lo bueno es eso que cosecha muchos amigos. Vas a pasar unos días bárbaros con mucha gente que a veces no conoce y ahí las termina conociendo a fondo y son gente maravillosa. De parte mía estoy muy agradecido a todos, a todos mis compañeros, al pollo generalmente por la invitación que me hizo ya con este yo el segundo año que voy y muy agradecido a ellos y unos días fantásticos pasamos.